A todos los que están en la plataforma, ya vamos a empezar para Mónica, para que nos enlace con la red. Iniciamos en tres segundos, uno, dos y tres. Buenas tardes y buenas noches con todas y con todos. Les saluda Liliana Pasa como miembro de la Red de Mujeres en Conservación de Latinoamérica y el Caribe, dándole bienvenida a la penúltima sesión del ciclo de conferencias de género y conservación de la naturaleza, esta vez con el tema Políticas Públicas y Género. Agradecer a todas y todos los participantes de la plataforma y en los espacios via streaming de la página de Facebook de la Red de Mujeres y en la retransmisión en simultáneo en la página de Practical Action Bolivia, la del Museo Noel Quien Mercado y la Fundación Futuro Latinoamericano de Ecuador en estos momentos. Entonces estaríamos en esos tres espacios adicionales. Por favor, Sandra, si puedes colocar la presentación. Perfecto. Recordar los objetivos de la Red de Mujeres, que es promover y visibilizar la presencia de mujeres en roles de liderazgo en la conservación en Latinoamérica, generar espacios de encuentro, implementar y seguir construyendo la agenda de mujeres de América Latina y el Caribe en conservación. Informar que en el momento la red está en proceso de retroalimentación de nuestro modelo de gobernanza, por lo cual la red envió a cada una de las integrantes un correo con acceso a la documentación para este fin, los mismos que serán recibidos a través de un formulario hasta el 6 de julio. Se recalca que por transparencia y equidad no se podrán recibir comentarios a partir de la fecha de cierre. Finalmente, si no sos parte de la red, estás a tiempo para integrarte y también realizar tu aporte al proceso de revisión del modelo de gobernanza, como verán en el link que aparece ahí en la diapositiva de la dirección de la página web, mujeresenconservacionhome.blog. Ahí podrán registrarse y conocer un poco más de las actividades que estamos realizando. Y a través de la página en Facebook de Mujeres en Conservación, también podrás seguir este ciclo de webinar en directo y ver también las sesiones pasadas. En la anterior sesión, contamos con la participación de Viviana Vila desde Argentina con el tema etnobiología y género. La panelista enfatizó la interrelación del feminismo, ecologismo e indigenismo. Mencionó además que gran parte de la diversidad biológica terrestre, silvestre y domesticada del mundo se encuentra en territorios de los pueblos indígenas y comunidades locales. Remarcó que los territorios indígenas abarcan aproximadamente el 24% de la superficie terrestre y contienen el 80% de los ecosistemas sanos todavía existentes y muchas áreas prioritarias desde el punto de vista de la biodiversidad mundial. Por otro lado, la mayoría de las y los mártires en las luchas ambientales que pagan con su vida en la defensa de la naturaleza son indígenas. Comentar que el 1 de julio justamente se estrenó la película vía online El Cóndor y el Águila relatando las luchas de mujeres indígenas líderes desde Canadá hasta Perú que narra justamente esta problemática tan latente. En este sentido, la panelista enfatiza también la siguiente expresión de tapia frente a la devastación ambiental que incluye en el avasallamiento y extractivismo de recursos y conocimientos, valores y formas de entender el mundo los movimientos indigenistas, ambientalistas y feministas deben dar juntos su lucha emancipatoria y concluye que para poder emanciparnos es indispensable la irreverencia y la acción. Ahora, damos paso a la sesión 7, penúltima, el día de hoy. Tenemos en el conversatorio principal desde Ecuador, Alexandra Vázquez Fárez. Ella es especialista en género de la Fundación Futuro Latinoamericano con especialización en liderazgo, cambio climático y ciudades de la FLAXO Ecuador. Tiene una maestría en investigación integrativa de multiversidad Edgar Morín de México. Está diplomada en género, etnicidad y planificación de la Universidad de Chile y con formación de posgrado en economía social y solidaria de la Universidad General Sarmiento en Argentina. Tiene amplia experiencia en la incorporación de la perspectiva de género en procesos de desarrollo sostenible y cambio climático. Ha sido facilitadora de espacios de diálogo multisectorial y de espacios de formación en transformación de conflictos socioambientales, ODS, derechos sexuales y reproductivos, gobernanza ambiental. Ella es también poeta y también es integrante de la Red de Mujeres en Conservación. Antes de dar la bienvenida a la panelista, mencionar que la sesión tiene duración de una hora. La conferencia es de media hora. Posteriormente se darán paso a 20 minutos de preguntas, por lo cual son bienvenidas sus preguntas en el espacio del chat, tanto en la plataforma de ClickMeeting ahora, también como en los espacios de retransmisión a través de la página de la Red de Mujeres, la del Museo Noel Quien Mercado, la de Practical Action Bolivia y también de la Fundación Futuro Latinoamericano de Ecuador. Sin más, damos la bienvenida a Alexandra Vázquez desde Ecuador para dar inicio a la conferencia Políticas Públicas y Género, con énfasis en cambio climático. Bienvenida Alexandra, si puedes ya visibilizar tu video. ¡Súper! Muchas gracias. Yo quería agradecer primero a la Red de Mujeres en Conservación por esta oportunidad de conversar con todas las personas que están participando. Un agradecimiento especial a Practical Action, a Julieta Vargas, a Lilian Apasa, por supuesto, del Museo Quien Mercado, que ha estado coordinando que sea posible el evento del día de hoy, a Sandra Franco y Mónica Cuba también, que son parte de la organización del evento. A la Flaxo, que fue quien hizo el vínculo para que pueda compartir los contenidos de mi presentación el día de hoy. Por favor, colocamos las diapositivas para iniciar. Muchísimas gracias. Bien, el tema que abordaré hoy es la incorporación de la perspectiva de género en políticas sobre cambio climático en mi país, en Ecuador, pero antes haré una revisión global de lo que implica las políticas sobre cambio climático y la incorporación de género. Quiero contarles que esta presentación está basada en una investigación que desarrollé con la Flaxo Ecuador, una investigación sobre políticas de género y cambio climático, un análisis de los últimos 10 años y cuál es el estado de la situación en Ecuador. Fue el trabajo de titulación de la Especialización Liderazgo, Cambio Climático y Ciudades de Flaxo, de este año del año 2020, con la subvención concedida por el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo, IDRC, de Canadá. Bien, entonces, como introducción quisiera comentar en qué enfoques teóricos se sustentó el estudio y entonces aquí hay tres elementos clave que para mencionar que son el ecofeminismo, la sostenibilidad ambiental y la justicia climática. Y entonces abordé desde el ecofeminismo crítico, trabajé autoras como Bandana Shiva, Carmen Belayos, Alicia Puleo, Federica Javiera, Irnesta, perdón, Irene Irniesta. Y este ecofeminismo crítico lo que hace es denunciar los efectos del sistema capitalista que coloca al centro la acumulación de la riqueza y que provoca efectos de deterioro ambiental, de deterioro de los recursos naturales, de contaminación ambiental. El propio cambio climático es una consecuencia de este sistema, de este modelo de desarrollo. Y, por supuesto, situaciones de injusticia social, de desigualdades generales, de desigualdades y en particular desigualdades de género. Y es por ello que este sistema capitalista conectado o ligado intínsecamente con el patriarcado provoca afectaciones y efectos diferenciados en hombres y mujeres sobre las situaciones que mencioné. Y, por cuestiones, sabemos bien que género es una construcción social y cultural que se establece a partir de lo que se supone, de lo que más o menos está biológicamente determinado, que es nuestras diferencias sexuales. Según el ecofeminismo crítico, las mujeres, los hombres también son vulnerables a las situaciones que manifesté, pero me centraré específicamente en el cambio climático. Sin embargo, las mujeres, por su condición de género, sumadas a otras realidades como la pobreza extrema, como aspectos étnicos, de edad, son más vulnerables las mujeres y las niñas. Y algo fundamental también desde el enfoque de interseccionalidad que cruce el enfoque de género que hay que reconocer es que no todas las mujeres estamos afectadas por igual, somos afectadas por igual. Desde estos postulados teóricos, el ecofeminismo, la sostenibilidad y la justicia climática, también se denuncian las desigualdades de género en las que subyacen esta mayor vulnerabilidad de las mujeres y niñas frente a los impactos del cambio climático. El postulado del ecofeminismo crítico también desmitifica el rol de cuidadoras que tenemos las mujeres y que no es valorizado adecuadamente en la sociedad y en nuestras culturas. Entonces, lo desmitifica y propone que este rol sea extendido como una responsabilidad de toda la sociedad, también de los hombres y de todos los actores que conformamos la sociedad. Desde estos postulados se denuncia también las relaciones de poder que existen en el conocimiento científico y es así que en el conocimiento sobre cambio climático se concentra más en aspectos biofísicos que en aspectos socioculturales o económicos y en estos aspectos biofísicos con un lenguaje sumamente técnico, con un lenguaje tecnócrata que deja de lado otro tipo de conocimientos, pero en este mismo mundo del cambio climático, si bien hay mujeres científicas, uno de los diálogos que se hizo en este ciclo habló también sobre las mujeres en el ámbito científico, que vemos que tienen menor presencia, menor voz o es minimizado su aporte. Pero además de eso, este conocimiento científico no es dialogante con otro tipo de conocimientos como el de las mujeres y también el de los pueblos originarios, el de los jóvenes, las jóvenes, por ejemplo. Y entonces es importante desarrollar una visión transformadora sobre estas desigualdades que integre los derechos, la defensa de los derechos de la naturaleza con la defensa también de los derechos de las mujeres y de los pueblos originarios. Esto coincide con algo que mencionó ya Liliana y que expuso la exponente anterior en el diálogo anterior. Y aquí quiero compartirles este mensaje de Alicia Puleo que dice que es imprescindible desde estos postulados conservar el legado de la autonomía femenina y reivindicar el sentido de eco para que las acciones que hagamos no se reduzcan a un simple ambientalismo antropocéntrico o a una buena gestión de recursos naturales, sino que tenga realmente una acción transformadora. Y esto conecta con la sostenibilidad, pues el cuidado de la vida natural y humana que sustentan las mujeres y los pueblos originarios están en peligro porque son los grupos que están siendo afectados por las prácticas de producción y consumo, por las actividades extractivistas, por la minería, por la agricultura intensiva transgénica y por todas estas acciones o estas actividades, estas estrategias del sistema capitalista con las consecuencias que ya habíamos mencionado. Entonces, como introducción, este fue un poco el sustento teórico con el que abordé la investigación. Y entonces, ahora les cuento cuál es el temario de la presentación. Esto fue una introducción nada más. Vamos a abordar algunas razones, algunas situaciones del por qué incorporar el enfoque de género en las políticas sobre cambio climático. Y ahí me voy a referir a las brechas y desigualdades de género en América Latina, a los impactos diferenciados del cambio climático por género, pero también a los aportes diferenciados de hombres y de mujeres para las respuestas que se dan frente al cambio climático. En un segundo momento, conversaremos sobre las políticas sobre cambio climático y género a escala global, a escala regional y a escala de país. Y finalmente, sobre el estado de la incorporación de género en las políticas sobre cambio climático en Ecuador. Y entonces, ¿por qué incorporar género en las políticas sobre cambio climático? Es conocido que estos impactos del cambio climático se distribuyen de modo desigual en los países, en las poblaciones y en las personas. Y que las personas que están más marginadas son quienes sufren estos impactos con mayor fuerza y que son especialmente vulnerables al cambio climático. Y aquí hay que entender que hay procesos sociales de discriminación y desigualdad que están interrelacionados e interconectados y que provocan esta vulnerabilidad que ya decíamos es mayor en mujeres y niñas porque se encuentran en situaciones de desventaja y subordinación. Estos procesos sociales de desigualdad y discriminación tienen que ver con otras categorías que se relacionan con género como la clase, la edad, la etnia, la orientación sexual, la identidad de género, la discapacidad y otras más que van sumando a estas situaciones de vulnerabilidad. ¿Y por qué las mujeres están en situación de desventaja y subordinación? Aquí partamos del hecho de que mujeres y hombres tienen experiencias, conocimientos y diferentes formas de responder a los cambios ambientales, a las situaciones de degradación ambiental o a los peligros ambientales. Pero las mujeres se encuentran más vulnerables, aunque también son agentes importantes para responder al cambio climático, su mayor vulnerabilidad se vincula con la construcción de género y básicamente con los roles tradicionales de género, el rol doméstico versus el rol público que supuestamente están diferenciados para cada uno de los géneros, el reducido poder que tienen las mujeres frente al ámbito social y político, la desvalorización que se hace del gran aporte a través del cuidado de la vida. Hemos visto, por ejemplo, ahora con la pandemia del COVID, cómo se revaloriza el trabajo de cuidados, cómo el trabajo de cuidados ha sostenido a las poblaciones, a las familias y el trabajo de cuidados realizado por mujeres y que implica una sobrecarga mayor de trabajo y situaciones también importantes como son la violencia de género, también que se ha visto exacerbada ahora con la pandemia del COVID, así como la cuestión relacionada con los embarazos tempranos, los embarazos en adolescentes. Y entonces, lo importante en cambio climático es reconocer que hay una ecuación doble respecto a la desigualdad de género. Por un lado, las desigualdades de género implican mayor vulnerabilidad frente al cambio climático, pero también el cambio climático puede provocar una exacerbación, una afectación mayor a esas desventajas que ya existían en los territorios que están siendo impactados por el cambio climático. Y las causas estructurales de las desigualdades de género, si retomamos lo que se plantea en la estrategia de Montevideo para la Agenda Regional 2030, tienen que ver principalmente con cuatro factores. Primero, las diferencias socioeconómicas y de pobreza. Sabemos que en el mundo las mujeres son más pobres, somos más pobres que los hombres. Los patrones socioculturales, patriarcales, discriminatorios y de machismo, la división sexual y la injusta distribución de trabajo de cuidados, así como la concentración del poder y las jerarquías en el ámbito público. Esas son causas estructurales que deben ser consideradas en las políticas públicas y respuestas que aborden los aspectos constitutivos de la desigualdad de género frente a cambio climático. Entonces, son como factores fundamentales que no deben dejarse de lado cuando se establecen estas respuestas, estas iniciativas frente al cambio climático. Algunos datos de la desigualdad de género, sabemos que según este informe del Foro Económico Mundial que estudia, que analiza aspectos de economía, política, educación y salud, existe un ranking de los países de Latinoamérica, mientras más nos acercamos a uno, estamos más cerca de la igualdad y mientras más bajamos hacia cero, estamos más cerca de la desigualdad. Por ejemplo, aquí vemos cómo Ecuador en la lámina, cómo Ecuador está en el puesto nueve del ranking de Latinoamérica, abajo de Ecuador está Panamá y en el primer puesto en Latinoamérica está Nicaragua con un porcentaje de 0,81% en el índice de la brecha de género. También conocemos, por ejemplo, que en el tema de desigualdades existe un 24% de brecha salarial salarial de género o que el trabajo informal es realizado en América Latina en un 60% está desarrollado por mujeres con una mayor carga que tienen ellas, que tenemos las mujeres por el trabajo doméstico no remunerado. En el 2019 en el Ecuador, en el 2019 el Ecuador, como lo vemos en la lámina, tuvo una brecha de género del 0,72%, perdón, de 72%. Ahora, ¿qué ocurre con los impactos del cambio climático si los miramos desde un lente, desde un enfoque de género? ¿Qué es lo que ocurre con estos impactos del cambio climático? Sabemos que los impactos del cambio climático están relacionados con la pérdida de la biodiversidad, con impactos en la seguridad alimentaria, en la salud y disminución de condiciones de salud de las poblaciones en los medios de vida, también en el desplazamiento de las poblaciones y entonces, entonces, con los impactos del cambio climático se provocan, por ejemplo, mayores inundaciones y sequías y cada vez más, cada vez más están afectando a los medios de vida de las poblaciones. En zonas donde las mujeres se dedican exclusivamente a agricultura y ganadería como fuente única de ingresos, o como subsistencia de sus familias, ellas están siendo gravemente afectadas. Asimismo, conocemos que las mujeres en el mundo, en Latinoamérica en particular, tienen un acceso reducido a la tenencia de la propiedad y de la tierra, a asesoramientos agrícolas, a conocimientos técnicos, a apoyo en subsidios agrícolas, lo que implica barreras para su capacidad de respuesta, para su capacidad adaptativa, para su capacidad de resiliencia frente al cambio climático, frente a las acciones de adaptación y mitigación del cambio climático. También en las sequías escasea el agua y las mujeres, las mujeres y las niñas son especialmente responsables en proveer de este recurso a las familias. Hay casos y estudios en los que incluso se demuestra que las niñas dejan en la escuela porque tienen que acarrear el agua desde lugares muy lejanos, sobre todo en zonas rurales y entonces esto afecta a su proyecto de vida, a su proyecto de desarrollo y si esto se suma con situaciones de violencia y con situaciones de embarazos tempranos, vamos a mirar que los círculos de pobreza son intergeneracionales y se siguen manteniendo entre mujeres de diferentes edades. Si hablamos de aspectos de mitigación de aspectos más relacionados con energía, por ejemplo, hay estudios en países desarrollados donde se determina que los hombres acceden de diferente manera al transporte o gastan más energía o diferentes tipos de energía que las mujeres, por ejemplo, las mujeres utilizan más el transporte público y el transporte público también tiene realidades de acoso, de violencia sexual, ¿no es cierto? Además, las mujeres son un importante agente, digamos, de cambio en las prácticas de consumo porque muchas veces son quienes deciden en qué se consume respecto de alimentos, respecto del agua, respecto de la energía. También está demostrado a través de diversos estudios que las mujeres acceden menos a información, por ejemplo, sobre emergencias y desastres climáticos o también sobre alertas meteorológicas frente a las modalidades de cultivo, lo que reduce sus capacidad para responder a la variabilidad climática. En temas de migración se ha visto que los hombres tienen mayores por la cuestión de tenencia de tierra, se ha visto que los hombres o por el acceso a recursos económicos, los hombres tienen mayor posibilidad de marcharse de sitios donde se han dado inundaciones, sequías extremas y que no se puede trabajar, que no hay cómo cultivar. Entonces, los hombres tienen mayores posibilidades de irse de estos sitios, aunque cuando van a las ciudades también se emplean en condiciones precarias, pero las mujeres están un poco más obligadas a quedarse asumiendo nuevas responsabilidades familiares y productivas. Y además en procesos migratorios en desplazamientos provocados por impactos del cambio climático, ocurre que las mujeres durante su viaje de migración, hay estudios que demuestran que en América Latina, aquí en Ecuador mismo, las mujeres tienen que acceder a favores sexuales o sufren de violación y otras situaciones que les afectan definitivamente en sus vidas. Es importante reconocer también que además de esta vulnerabilidad y ya lo he dicho, las mujeres son agentes de cambio, pues son, organizan de manera inmediata redes de apoyo, redes de sororidad, organización social y comunitaria para poder gestionar los desastres, gestionar los impactos del cambio climático, sin embargo, como este trabajo no es reconocido ni con una remuneración ni es valorado porque se le considera un trabajo extendido al cuidado doméstico, un trabajo extendido al cuidado de la comunidad, entonces ocurre que es un trabajo que no está siendo valorado, que las voces y estos conocimientos, estas gestiones que realizan las mujeres no están siendo consideradas o son imprescindibles que sean consideradas en las respuestas frente al cambio climático y bueno, en aspectos de salud también con el cambio climático se agravan algunas situaciones de enfermedades, por ejemplo, el paludismo, esto va a afectar mucho más a mujeres embarazadas o también el consumo de agua contaminada o permanecer, por ejemplo, para el lavado de ropa, permanecer en aguas que están contaminadas, esto afecta a la salud incluso sexual y reproductiva de las mujeres y también en cuestiones de desartes climáticos y cuando se provoca muerte de las personas hay muchos casos de mujeres que mueren por factores culturales, por ejemplo, las mujeres no aprendemos a nadar o usamos vestimentas, vestuarios que impiden el huir de los sitios donde se están dando las inundaciones u otro tipo de desartes. Entonces, esto así como para evidenciar algunos aspectos desde el lente de género cómo estos impactos del cambio climático afectan diferenciadamente a mujeres y niñas. ¿Qué ocurre con las políticas de cambio climático y género a escala global, regional y a nivel del país? Según el estudio que realicé, entonces sabemos que existen diversos instrumentos internacionales para promover la igualdad de género y que estos son históricos además desde la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, pasando por la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, el Convenio de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica, la Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos, la Convención de Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer o llamada la Convención de Belén de Pará, la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer de Pekín y la Declaración surgida de ella a través de la Plataforma de Acción de Beijing, la Cumbre Mundial de Desarrollo Sustentable, el Marco de Acción de Hyogo, la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, la Conferencia de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible, Río Más 20, de la cual surge la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el Marco de Sendai para la Reducción de Riesgos de Desartes, el Acuerdo de París sobre Cambio Climático, la Comisión de Naciones Unidas sobre la Condición Jurídica y Social de las Mujeres en su 60 periodo de sesiones, son instrumentos a los que han suscrito nuestros países y que tienen compromisos, algunos vinculantes y otros no, pero que existe el compromiso de trabajo por la igualdad de género. Y desde, bueno, desde los años 70 del siglo anterior se evidenció ya esta relación intrínseca entre la sostenibilidad ambiental y los aspectos económicos, sociales y culturales y cada vez más se ha ido reconociendo y en estos instrumentos mundiales, esta relación ha sido tomada en las políticas internacionales sobre desarrollo sostenible y sobre cambio climático en particular. La Agenda 2030, por ejemplo, tiene objetivos el 5, el 7 y el 13 que vinculan cuestiones de género y cambio climático o la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, si bien desde sus inicios no aborda los temas de igualdad de género y ya lo vamos a ver en la siguiente lámina, poco a poco ha ido incorporando esta preocupación. Asimismo, el Convenio sobre Diversidad Biológica, el Convenio de Naciones Unidas sobre Desertificación, pero también los mecanismos financieros surgidos a propósito del cambio climático y de la protección del medio ambiente como el Fondo Verde para el Clima, el Fondo Mundial para el Medio Ambiente, diferentes fondos que existen de inversión para el Clima o el propio Fondo de Adaptación para el Clima, incorporan y tienen políticas específicas para que los proyectos que acceden a estos fondos coloquen el enfoque de género, realicen un análisis de género y se exponga, se explique cómo no se va a exacerbar las desigualdades que ya existen y cómo se las va a abordar y de ser posible a transformar. Entonces, como decía, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático no incorporó desde sus inicios la visión de género, pero a partir de la COP16 de Cancún en México en el 2010 se empezaron ya a considerar las cuestiones de género y la participación de grupos y comunidades vulnerables en las medidas de adaptación y las respuestas del cambio climático. Luego, en cada una de las COP17 a la 25 que fue el año anterior, se ha ido colocando nuevos temas, se ha ido fortaleciendo. Una de las COP importante, por ejemplo, fue la del 2014 desarrollada en Lima donde se lanzó el programa de trabajo de Lima que ha sido retomado, más adelante ha sido retomado en la COP25 en el año 2019 en Madrid, se ha mejorado y también la hoja de ruta de este plan para que la acción climática tenga en cuenta género y que existan, que se refuercen más bien estos esfuerzos para mejorar el acceso a financiación desde las comunidades locales, los pueblos indígenas y las organizaciones de mujeres. Entonces, esto ha sido paulatino y con mayor fuerza en el transcurso del tiempo. Y claro, por de fuera, bueno, también por de fuera de la Convención Marco, tenemos otros instrumentos, el Acuerdo París, por ejemplo, exige o insta que en las contribuciones nacionales determinadas se incorpore género y hay importantes experiencias en América Latina en 18 países donde las contribuciones nacionales determinadas han incorporado la perspectiva de género. también Beijing más 25 reconoce la importancia de la dimensión de género en el cambio climático. La cuarta conferencia sobre la mujer en el 2020 destaca al cambio climático como un desafío frente a la igualdad de género, planteando el necesario reconocimiento de los efectos desproporcionados del cambio climático en las mujeres y niñas y su vulnerabilidad y la necesidad de fortalecer las capacidades de adaptación de estas sujetas de derechos la promoción y participación y su liderazgo en relación a las iniciativas de cambio climático. Asimismo, la Comisión Mundial de Adaptación destaca las interrelaciones de adaptación al cambio climático y género e igualdad de género. En este marco de políticas internacionales y globales, ¿qué es lo que ocurre en el Ecuador? El Estado ecuatoriano ha suscrito compromisos internacionales importantes que vinculan la igualdad de género, los derechos de las mujeres y el medio ambiente, entre ellos la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, el marco de Hyogo para la Acción, la Plataforma de Acción Beijing Río Más 20 y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, el marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres y el Acuerdo Escazú con su lema de igualdad al centro y que nadie se quede atrás. Entonces, en el Ecuador tenemos varios marcos jurídicos que reconocen la interconexión entre género y cambio climático y digamos los marcos paraguas, los marcos globales son la Constitución Política de la República del Ecuador, el Plan Nacional de Desarrollo Toda Una Vida, contiene los enfoques no solo de igualdad de género, sino intergeneracional, intercultural, de movilidad humana y discapacidad como ejes transversales, las agendas nacionales de igualdad, tanto la de interculturalidad cuanto la de igualdad de mujeres y grupos de población LGTBI que incorporan este reconocimiento y promoción de los derechos de las mujeres rurales y campesinas. También la Estrategia Nacional de Biodiversidad y su Plan de Acción incorporan los enfoques de género e interculturalidad y por supuesto la Estrategia Nacional de Cambio Climático que reconoce grupos de atención prioritaria en la vulnerabilidad del cambio frente al cambio climático. Y entonces, ¿cuál es el estado de incorporación de género en las políticas sobre cambio climático en mi país? Aquí tenemos una línea de tiempo, al parecer al subir la presentación se han borrado las flechitas, pero bueno, lo que aquí quise ubicar es los periodos temporales por año de las diferentes COP que hace un momento mencioné y que fueron incorporando aspectos relacionados con el reconocimiento creciente de la incorporación de la perspectiva de género de los derechos de las mujeres y de su participación y empoderamiento en los diferentes años esto ha ido creciendo, se ha ido incrementando y existen mejores y mayores estrategias para conseguirlo. ¿Y qué es lo que ocurre en Ecuador? Como ustedes ven en la lámina, en el Ecuador tenemos todavía todavía esfuerzos, esfuerzos que hace falta fortalecer, pero que de hecho en este periodo 2020-2021 están siendo fortalecidos y tenemos mejores resultados, digamos. Entonces, desde la Estrategia Nacional de Cambio Climático en el año 2013, el Plan de Acción Red en el año 2015, en el 2017, la Tercera Comunicación Nacional sobre el Cambio Climático incorporaron algunos aspectos del enfoque de género. Como mencioné hace un momento, la Estrategia Nacional de Cambio Climático reconoce la importancia de la dimensión humana y de estos grupos de atención prioritaria. Sin embargo, considera la pobreza, la edad, el género, la marginación de las poblaciones, pero no aborda este impacto diferenciado en mujeres y niñas y tampoco aborda las relaciones de poder que están presentes en las estrategias de mitigación o de adaptación. Se espera ahora que en los planes que se están estructurando en el año 2020, en los planes de adaptación y mitigación frente al cambio climático, de hecho, tienen ya una fuerte presencia del enfoque de género, de procesos participativos, de vínculos territoriales. Se espera que haya una mayor profundización, digamos, en estos aspectos. El Ecuador también ha suscrito un compromiso de acuerdo con el Acuerdo París para las contribuciones nacionales determinadas y en el año 2018 el Ecuador lanzó o es desde el año 2018 el Ecuador es parte de un piloto de transversalización de género en las contribuciones nacionales de ganar a través del programa NDC que lo lleva adelante el Ministerio de Ambiente y Agua ahora en el Ecuador en donde se busca transversalizar la perspectiva de género tanto en la formulación como en la implementación, seguimiento y evaluación de la NDC en el país garantizando que las políticas medidas reguladoras e iniciativas de la NDC se alineen con la igualdad de género y la no discriminación. El programa NDC con este marco en el país ha desarrollado varias estrategias para fortalecer la incorporación y la transversalización del enfoque de género y este programa de NDC trabaja de manera cercana con un programa de soporte que tiene PNUD de apoyo al Ministerio de Ambiente y entonces entre las estrategias por incorporar la perspectiva de género está una de trabajar directamente con el Comité Interinstitucional de Cambio Climático con 11 sectores que corresponden a adaptación y mitigación al cambio climático tanto para la toma de decisiones las estructuras y funcionamiento de este Comité y la normativa que surja de este Comité aquí es fundamental un proceso de fortalecimiento de capacidades a funcionarios y funcionarias que gestionan el cambio climático y que está siendo implementado paulatinamente en el país otra iniciativa importante desde la NDC es la Mesa Técnica de Género y Cambio Climático de la que son parte el Ministerio de Ambiente o que es liderada por el Ministerio de Ambiente y Agua por el Consejo Nacional de Igualdad de Género por el PNUD y de la que somos parte varias instituciones de sociedad civil y organizaciones de mujeres que también desarrollan procesos e iniciativas para responder al cambio climático y que lo que se busca desde esta Mesa de Género desde esta Mesa Técnica de Género y Cambio Climático es fortalecer las políticas públicas para que realmente incorporen género en nuestro país uno de los elementos fundamentales surgidos desde la Mesa es la construcción del Plan de Acción de Género y Cambio Climático que también ha iniciado en el año 2009 su concepción pero en el año 2020 hemos iniciado ya en la construcción de este plan que es un plan integral que va a abarcar todas las estrategias de adaptación y mitigación y que va a orientar tanto a las instituciones que son parte del Comité Interinstitucional de Cambio Climático como a los sectores a nivel de territorio a los gobiernos autónomos descentralizados provinciales municipales y parroquiales también la NDC está llevando adelante un piloto en la cuestión de energía en el país un piloto de análisis de género en el subsector transporte y en temas de mitigación ha desarrollado algunas iniciativas como es el proyecto de ganadería climáticamente inteligente es un proyecto que ha desarrollado un análisis de género y sobre ese análisis ha generado una estrategia para el empoderamiento de las mujeres en el sector ganadero otra iniciativa vinculada con la NDC y mitigación es la del metro de Quito en la lucha contra el acoso sexual hacia las mujeres se ha desarrollado también una línea de investigación en soluciones energéticas que reduzcan la brecha de género esto en lo que respecta a la NDC del Ecuador luego como ya mencioné en el año 2016 en nuestro país se construyó el plan de acción Red Plus que está relacionado con una estrategia de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y que vincula las agendas ambientales territoriales con las acciones específicas por incorporar género tiene algunas estrategias establecidas para que se garantice que dentro de las salvaguardas sociales y ambientales esté considerado el tema de género y se trabaje específicamente con las visiones necesidades expectativas de mujeres jóvenes y pueblos y nacionalidades indígenas también como instrumentos relevantes o iniciativas relevantes en el país vale mencionar a Pro Amazonía este programa integral amazónico de conservación de bosques y producción sostenible incorpora la perspectiva de género con pertinencia cultural con el fin de abordar las visiones necesidades y prioridades de las mujeres y que estas mujeres se beneficien de los recursos del proyecto pero también que se beneficien en términos de empoderamiento otro proyecto importante para mencionar y que está adscrito a la NDC es el proyecto de adaptación a los impactos de recursos hídricos en los Andes del Ecuador AICA está también liderado por el Ministerio de Ambiente en coordinación con Condesan y bueno como perspectivas entre los años 2020 y 2021 están la cuarta comunicación y el segundo informe bienal que se publicarán en el año 2021 y que al igual que la tercera comunicación nacional sobre cambio climático que fue estructurada en el 2017 y que tuvo un capítulo dedicado a analizar estas políticas iniciativas de estrategias que incorporan género en el país también en la cuarta comunicación se profundizará todavía más en este en este tema entonces básicamente es lo que tenemos es lo que la investigación arroja frente a lo que a cuáles son cuál es el estado de la situación en el país de la incorporación o de la transversalización de la perspectiva de género en las políticas iniciativas y estrategias de cambio climático en el país esta investigación no se refirió no se refirió a iniciativas de organizaciones de sociedad civil o academia solamente al ámbito estatal entonces como los desafíos como los desafíos para esta incorporación de la perspectiva de género he recuperado algunos que ustedes tienen visibles en la lámina primero no tenemos datos suficientes datos duros sobre la interconexión entre género y cambio climático y es algo que la NDC está considerando y que se está construyendo un sistema de información que logre demostrar por qué y cómo las mujeres son más vulnerables y que además haga el cruce entre las desigualdades de género y la vulnerabilidad frente al cambio climático y también cómo se relacionan las mujeres y hombres de forma diferenciada en la cuestión de generación de gases de efecto invernadero y mitigación al cambio climático otro otro aspecto que constituye todavía un desafío en el país es la falta de comprensión sobre el vínculo que existe entre género y cambio climático y esto es porque está está siendo las iniciativas tienen de manera fragmentada la gestión del cambio climático y la cuestión de género entonces a los gestores y gestoras del cambio climático les es difícil comprender la interconexión pero también a las especialistas de género nos es difícil meternos en el lenguaje en las ecuaciones digamos que tiene el cambio climático entonces este continúa siendo un desafío que implica que los gestores y gestoras del cambio climático pero también las personas vinculadas con género podamos profundizar y ahondar mucho más en este vínculo todavía todavía existen resistencias al género a la perspectiva de género hay resistencias y esto tiene que ver con estos patrones más patriarcales machistas jerárquicos de acumulación de poder de privilegios porque género y la perspectiva de género cuestiona las relaciones de poder y entonces va a cuestionar las relaciones de poder también al interior de las instituciones que gestionan el cambio climático entonces hay todavía incluso de las mismas mujeres todavía no hay por ejemplo mujeres que manejan más los temas de cambio climático no logran articularse con las mujeres que intentamos atravesar con la perspectiva de género esta gestión no logramos tener una comprensión una afinidad todavía más más profunda y más sorora digamos en el tema hace falta también una articulación entre los niveles territoriales uno de los aspectos que surgen de una de las conclusiones que surgen del estudio es que esta interconexión reconocida en las políticas públicas sobre cambio climático tiene que ver sí con aspectos más declarativos de nuestra constitución y nuestro plan nacional de desarrollo porque en la práctica los países de América Latina seguimos viviendo de la lógica extractivista cada vez mayor pero nuestra constitución por ejemplo tiene como paradigma el paradigma del buen vivir en Bolivia también ocurre ello eso pero son más aspectos declarativos y es difícil que esos aspectos declarativos lleguen a lo que ocurre en la realidad pero que también trasciendan de estas declaraciones más a nivel de país y a compromisos que ha asumido el país en el ámbito internacional y que puedan realmente hacerse carne y asentarse en los ámbitos territoriales locales entonces ahí hace falta también es un desafío muy fuerte no solamente los temas de igualdad de género que nuevamente en los territorios están desarticulados de igualdad de género se trabaja por acá el cambio climático por acá pero que además hay muchas debilidades hay insuficientes capacidades para poder comprender el mismo cambio climático e incorporarlo en la planificación territorial más aún en su vínculo con la igualdad de género que se lo ve como un ámbito digamos aislado y fragmentado también hay un limitado involucramiento en los protagonistas o en las protagonistas de las respuestas frente al cambio climático ¿a qué me refiero con esto? que las políticas requieren todavía mayor involucramiento de organizaciones de base de organizaciones comunitarias de lideresas de mujeres de grupos LGTBI de pueblos y nacionalidades indígenas en su diversidad mi país es muy diverso tenemos 14 pueblos y 52 nacionalidades indígenas y entonces al revés 14 nacionalidades y 15 pueblos y entonces todavía no hay este involucramiento o no hay esta consideración de que su voz esté al centro de la construcción de las políticas de los planes de las iniciativas y entonces estamos estamos en la esquizofrenia de intentar responder a las exigencias internacionales y de todavía no entender cómo logramos recuperar estas visiones de estas perspectivas de estas necesidades desde los territorios y desde la diversidad de las poblaciones y desde las mujeres particularmente en el caso de querer construir igualdad de género en las iniciativas sobre sobre cambio climático y la lámina final que es la de las conclusiones en la que retomo que el abordaje ecofeminista demanda la consideración de las realidades y los conocimientos de las mujeres los pueblos indígenas las comunidades locales urbanas y rurales como complemento imprescindible y crítico a la lógica científica que ha primado en el tratamiento del cambio climático para ello generar las capacidades y resiliencia frente al cambio climático vincula necesariamente la incorporación de la perspectiva de género para que las desigualdades históricas entre hombres y mujeres presentes en las estructuras económicas, sociales y culturales del contexto latinoamericano y ecuatoriano no sean exacerbadas también para ello es necesario considerar los impactos diferenciados del cambio climático en mujeres y hombres de acuerdo a su condición aquí con una lógica interseccional a su condición socioeconómica pertenencia geográfica edad, etnia y otras condiciones de discriminación y subordinación así como los factores de vulnerabilidad climática que conectan con la experiencia de género como lo son las causas estructurales de la desigualdad a las que nos referíamos antes las relaciones asimétricas de poder la invisibilización y desvalorización del aporte importante que hacen las mujeres y las niñas con el trabajo de cuidados esto poder considerar las soluciones climáticas y como conclusión final el estado de transversalización del enfoque de género en políticas de cambio climático en el ecuador como ya lo mencioné responde a orientaciones y exigencias de agendas internacionales las mismas que han incorporado de manera paulatina la apuesta por trabajar temas de igualdad de género y derechos de las mujeres es necesario que los actores involucrados con la gestión de adaptación y mitigación al cambio climático fortalezcan su sensibilidad sobre todo porque el trabajo con perspectiva de género atraviesa la piel y atraviesa decisiones personales primero para poder llevarse a otros ámbitos digamos entonces las cuestiones de sensibilización son fundamentales y también las capacidades para comprender cuál es el vínculo entre las iniciativas de cambio climático y la igualdad de género de esta investigación surgió una propuesta para la creación o para el impulso del plan de acción de género y cambio climático pero esto no lo abordo aquí he querido llegar solamente a contarles cuál es el estado de situación de la incorporación de género en las políticas sobre cambio climático en el país y con eso entonces concluyo mi intervención y Lilian me parece que vamos a las preguntas les agradezco muchísimo por su atención muchas gracias Alexandra mira hay una serie de preguntas vamos a empezar por las preguntas de Viviana Vila desde Argentina ¿cuál será la postura de las mujeres dentro de lo que es el grupo intergubernamental de expertos sobre el cambio climático desde el análisis que ha realizado a nivel global? claro son las organizaciones de mujeres y los grupos de mujeres quienes han incidido para que en las diferentes COP se incorpore como decía de manera paulatina y con mayor fuerza la presencia la participación el liderazgo de las mujeres y también el plan de acción de Lima sea reforzado fueron las mujeres en la última COP estos grupos de mujeres quienes tuvieron tanta influencia e incidencia para crear una hoja de ruta específica y también para incidir en que el financiamiento climático sea accedido por organizaciones de mujeres pueblos y nacionalidades indígenas entonces es fundamental el trabajo que han desarrollado los grupos de mujeres para que esto se haya llevado efecto para que este reconocimiento paulatino se haya dado son las mujeres quienes han sido las actoras preponderantes en este proceso hablando de lo que es lo local que le llaman de lo que has mencionado en la parte global de todas estas políticas públicas a nivel global cómo se traslada y nuevamente la pregunta de Viviana cómo se traslada la mención de género de estos documentos de estas políticas públicas globales en la vida cotidiana concreta en las mujeres en los territorios o sea desde lo global a lo local cómo se estará llevando esta articulación o estas políticas a ese nivel más local ¿tienes algún tipo de experiencia tal vez en Ecuador donde ya hay algunas iniciativas o algunos ya avances respecto a esto? Sí, sí de hecho por ejemplo los proyectos que nos viene para dar la respuesta desde algo específico es el proyecto AICA de Ecuador en este proyecto lo que se ha hecho está previsto desarrollar algunas medidas de adaptación frente a los recursos hídricos y entonces lo que este proyecto ha hecho es concretar un análisis de género en consultas con mujeres y jóvenes y también hombres en las localidades donde está trabajando el proyecto y de manera específica identificar sus necesidades sus aspiraciones sus percepciones también de cómo les afecta el cambio climático y estos elementos poder incorporar en las medidas de adaptación por ejemplo para fortalecer el trabajo de liderazgo de las mujeres en territorio que según se veía hay lideresas que están en juntas parroquiales por ejemplo pero no no son tan aceptadas o no son tan impulsados sus liderazgos y sus acciones como el proyecto puede darle soporte para que se evidencie de que las mujeres sí pueden estar en el poder sí pueden estar en puestos de poder y esto desde las medidas de adaptación al cambio climático entonces hay múltiples iniciativas en el Ecuador el proyecto Red Plus también trabaja con comunidades de pueblos y nacionalidades indígenas pro Amazonía recuperando estas necesidades estas expectativas estas aspiraciones co-construyendo los planes de implementación respecto a medidas de adaptación y mitigación con estos grupos pero todavía todavía hace falta reforzarlos lo mencioné en el tema de desafíos perfecto bueno Cristina Casavecchia desde Argentina también nos dice ¿qué tipos de acciones pensás Alexandra que podríamos hacer desde la red de mujeres en conservación para mejorar nuestras capacidades y promover esta articulación entre género y cambio climático? ¿qué piensas Alexandra? yo creo que una acción fundamental así como como mencionó el desafío de que quienes gestionan cambio climático puedan empaparse digamos de la perspectiva de género para las mujeres que manejamos la perspectiva de género y que estamos dentro de la red es fundamental que podamos profundizar en estos vínculos del género y el cambio climático y podamos familiarizarnos también con las políticas con el lenguaje científico del cambio climático con las propuestas que tiene el cambio climático para poder ahí digamos insertar la perspectiva de género creo que es fundamental los temas de formación de que estemos formándonos capacitándonos estos ciclos por ejemplo nos abren más expectativas nos abren la iniciativa de seguir consultando de seguir buscando información y también es fundamental el intercambio de experiencias mujeres que estamos dentro de la red y que estamos en estos temas trabajando y aprendiendo también podamos intercambiar lo que está ocurriendo en nuestros países podamos intercambiar iniciativas que tenemos y desde ahí irnos fortaleciendo bien 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 Yanine Yucra Ríos desde el streaming de la red ella tiene una preocupación dice ¿por qué no nos toman en cuenta en estas aportaciones o trabajo que hacemos en cambio climático? es una preocupación digamos de todas las mujeres científicas de todas las mujeres que trabajamos de alguna manera o estamos trabajando en cambio climático ¿no? Entonces ¿qué podemos decirle a Yanine? En el Ecuador no sé no sé ya desde dónde escribe desde dónde desde dónde desde dónde está pero bueno en Ecuador lo que lo que lo que hemos hecho es generar desde la NDC esta mesa técnica de género y cambio climático y en esta mesa hay actores políticos hay actores técnicos hay actores y actoras académicas ¿no es cierto? Hay mujeres que están también aportando desde el ámbito científico a cómo construir a cómo construir condiciones para que las políticas públicas sobre cambio climático realmente incorporen género pero más allá de eso que podamos tener una incidencia en esta necesaria transformación de las desigualdades de género entonces en esta mesa es generar espacios espacios donde desde los diferentes sectores y experiencias que desarrollamos las mujeres y también los hombres hay también compañeros que están dentro de esta mesa podamos aportar podamos interactuar y podamos co-construir eso es lo fundamental bien biencísimo bueno ya es de Bolivia entonces creo que tenemos ya la siguiente sesión también para conversar de Bolivia Patricia Matler también aquí de la plataforma de Clean Meeting dice ¿cómo pueden participar las mujeres en herramientas específicas como los sistemas de alerta temprana? ¿hay alguna experiencia en Ecuador de la participación de mujeres en sistemas de alerta temprana? Desconozco sobre ese punto específico en Ecuador si haya una experiencia estuve cercana en el año anterior se desarrolló desde Fundación Futuro Latinoamericano en alianza con CDKN y IDRC una iniciativa llamada Ciudades Resilientes al Clima y aquí en Brasil en el Delta Amazónico del Brasil en Belén en algunas poblaciones ahí se generaron algunas experiencias de alerta temprana y manejo uso de tecnología y que también vinculaban aspectos de género ahorita no tengo tan a la mente cuáles fueron digamos las estrategias que se desarrollaron pero se puede investigar en la red sobre la iniciativa Ciudades Resilientes al Clima y el proyecto Medios de Vida desarrollado en Brasil en Belén Bienísimo bueno retomamos y esta va a ser la última pregunta pero más que todo para que un poco aclares la figura que mostraste al inicio donde estaban los diferentes países y donde mostraba las brechas de género entonces Viviana dice Nicaragua que era el que estaba en el top es el país más igualitario según el ranking presentado y a qué se debe hay políticas concretas al respecto si nos puedes aclarar eso por favor sí como yo les yo les comentaba este este el foro social mundial aborda hace un análisis sobre aspectos de educación género participación perdón educación participación política salud y temas de economía y sí según lo que lo que ha analizado este este foro Nicaragua se encuentra entre como el primer país en el ranking de latinoamérica y va a tener que ver con políticas con datos estadísticos en áfrica por ejemplo ha habido quejas de que este ranking o de que estas mediciones no reflejan lo que es la realidad pero eso es un instrumento para tener una base y para poder identificar digamos la existencia de esta brecha de género el foro social mundial plantea que hace falta un siglo 99.5 años para alcanzar la igualdad de género esto antes del COVID y ahora con las nuevas con las nuevas condiciones que coloca la pandemia me imagino que esto se habrá duplicado pero no podría dar más información respecto de Nicaragua no he analizado que ocurra en Nicaragua pero según este ranking efectivamente se supone que Nicaragua está como primero en Latinoamérica Muy bien Alexandra gracias agradecerte por tu participación porque ya ya estamos en la hora no sé puedes darnos tal vez tus últimas palabras respecto a la sesión y así para que yo finalice esta esta etapa nada pues yo contentísima de haber participado se siente la energía digamos de esta de estas redes que se tejen y además a nivel de tantos países encantada veía en el chat sobre la posibilidad de que podamos concretar cuestiones de intercambio claro lo podemos dialogar encantadísima y nuevamente agradecida agradecida a ustedes por el tiempo y por la oportunidad que me han brindado de poder de poder conversar y que continuemos en esto de que continuemos en este sueño de la conservación ambiental desde las mujeres y desde el aporte que hacemos las mujeres y ojalá este cuidado de la naturaleza y este cuidado de los seres humanos se extienda a ser un valor de la sociedad y de nuestras culturas de los hombres también entonces esperemos seguir ayer decía en otro evento al que estuve invitada en este mundo de distopías que estamos viviendo continuemos construyendo y tejiendo las utopías en esta red de sororidad en la red en la red de conservación de mujeres gracias muchas gracias Alexandra de verdad por tu tiempo por este espacio a la fundación latinoamericana bueno a todos en realidad a todas las participantes a las conferencias aprovecho también para invitar a seguirnos por redes sociales como Red de Mujeres en Conservación así como formar parte de la misma Alexandra ya es miembro de la red un nuevo encuentro vamos a tenerlo el 24 de julio con la última conferencia del ciclo junto a Zulema LEM desde Bolivia ahora si tenemos a una representante boliviana con el tema específicamente de cambio climático y género vamos a dar una continuidad a lo que Alexandra acaba de iniciar en esta sesión la verdad que muchos abrazos para todas y todos de parte de la red de mujeres en conservación no se olviden que está el proceso de gobernanza tienen que revisarlo hasta el 6 de julio así que tienen tiempo y si no se han registrado pueden registrarse y hacer esos aportes tan valiosos que son necesarios en el momento muchas gracias a todos y todas gracias 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 gracias